El evento del día de hoy fue un éxito, pudimos trabajar primeramente en todo el preparativo con el grupo aeroportuario y tuvimos la presencia del ingeniero Raúl Gómez Apaulaza, entregando principalmente los certificados de competencia laboral a todos los electricistas que se certificaron. Estuvimos también entregando reconocimientos de DC3 ante la Secretaría del Trabajo, que eso garantiza la capacitación que estamos dando y diplomas de participación. El total de nuestras personas que esta ocasión capacitamos llegan casi a 200 y el proyecto pues continúa, es un proyecto magno que queremos difundir, que todas las empresas que van a estar aquí trabajando, a las cuales incluso ya les hicimos toda la promoción de los servicios, estén con nosotros. Afortunadamente el ICIC ya cuenta con las instalaciones para dar la capacitación, estamos trabajando todo lo de los talleres de soldadura, toda la evaluación para los operadores de maquinaria pesada y consideramos que la cámara a través del ICIC estará presente en esta magna obra donde seguiremos capacitando a los trabajadores, a los directivos en todas sus necesidades de capacitación. Bueno, a mi punto de vista fue un curso muy completo, el capacitador fue un muy muy buen capacitador ya que nos hizo fácil y ameno la forma de aprender, no nos conflictó demasiado entre medidas y demás, nos apoyó demasiado a los que nos atorábamos. Me siento satisfecho de cursar ese curso porque me gusta. Gracias al ingeniero Israel y a la bióloga Miriam por permitirnos capacitarnos en lo del equipo de electricidad. Se los agradezco mucho a los ingenieros y a todos los que encabezan por darnos ese plan de trabajo. Ante todo, pues mi profundo agradecimiento a lo que es Grupo Aeroportuario y al ICIC. Es una oportunidad que nos dio y al final de cuentas creo que esto es para nuestro crecimiento laboral y esperemos tener el mejor desempeño en mi vida profesional.